Este día queremos lanzar algo que tiene décadas de ser una deuda histórica para nuestro país. Y no me refiero precisamente a lo que estamos construyendo acá, que es el lugar simbólico donde lanzamos esto. Si no me refiero a algo mucho más integral y mucho más necesario, y que ha sido una deuda de todos los gobiernos anteriores. Alguien puede decir, el presidente siempre menciona los gobiernos anteriores, el presidente siempre menciona el pasado, el presidente... ¿Qué importa eso ya? Si hay que ver hacia el futuro. Pues claro que estaba viendo hacia el futuro. Si yo viniera y le dijera, vamos a hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores, entonces sí estaría mal. Pero hay que tener memoria histórica. Y tenemos que saber, como siempre lo he dicho, no ahora. Tenemos que saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque si no, no tenemos puntos de comparación. Mi nueva escuela es la reforma total de lo que significa una escuela. ¿Qué incluye esa reforma educativa? Bueno, incluye la infraestructura, que es lo que estamos haciendo ahorita. Incluye la primera infancia, que es lo que está haciendo en este momento la primera dama. Incluye la formación docente, que también lo está ejecutando la primera dama, junto con el apoyo del Ministerio de Educación, por supuesto. El cambio total del currículo. Se va a cambiar libros, contenido. Nos vamos a enfocar mucho en las cosas que no se estaban enfocando, como, bueno, ya para los niños y jóvenes mayores, educación financiera, cosas que antes no existían. Tecnología, lo que hablábamos. De nada sirve tener escuelas sin computadoras o darle unas limpitas, sino que tener la mejor tecnología, la disposición, para que puedan aprender con las mejores herramientas que existen y la salud y la nutrición. Hay que darle nutrición al cerebro y salud al cuerpo para poder estudiar y aprender más. Muchas gracias al señor presidente. Hoy nos ha mandado a hacer una nueva escuela. Y gracias a él, hoy ya va a ser de segunda planta y estamos muy agradecidos porque vamos a poder estrenar antes de graduar. Súper agradecidos, de veras, muy, muy agradecidos. Que Dios bendiga, pues, de veras al presidente, al Ministerio de Educación, al señor ministro, a toda la gente que permitió esta millonaria inversión, de veras. Muchísimas gracias porque las futuras y las presentes generaciones, primero Dios y sepan aprovechar. Gracias. 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 Gracias.